Paquito Cordero presenta el show de las doce, hoy Sergio Hernández. Hola, hola. Quiero terminar con toda la esperanza que quedó, hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio, voy a llorar por fin el último recuerdo de su amor. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco el olvido. Ay, de mí esa linda luna, pobre de mi pecho ese dolor. Ay, de mí esa última noche, que voy a sufrir por este amor. Quiero despertar, mirando las estrellas otra vez, hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer. Siento que soñar con pesos que me han dado por amor, pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda poco a poco el olvido. Ay, de mí esa luna, pobre de mi pecho ese dolor. Ay, de mí esa última noche, que voy a sufrir por este amor. No hay nada que se pierda poco a poco el olvido. Ay, de mí, esa bendita luna Corre de mi pecho ese dolor Ay, de mí, esta última noche Te voy a sufrir por ese amor Y con ustedes, el as, el único, el digno, la leyenda El balanista no eres que ser y haciendo la música hoy Hoy tenemos también para hacer esto a ustedes La cocina de Giovanna A lo loco Doctor Héctor Tillera Claro, el abatete de los cristales Sí, Héctor Marito de Anda Felito Félix 3 y 2, ¿comiste los mal matos? Con Omar Matos Nos vamos en 3 y 2 Y la música 1, 2, 3 2, 3, 5 our